Hola mis Oda Lunar Ascendente Escorpiones, bienvenidos a esta guía. Esta guía no tiene tiempo, es ilimitado. Cuando sea que vean esta guía es porque pues tenían que ver el mensaje y ya. No hay tiempo para esta guía. Así bueno, vamos a ver qué está pasando con ustedes, mis escorpiones. Ustedes, ustedes literalmente están, voy a enseñar las cartas. Bueno, están ustedes, está la carta de la sepultura, tenemos el buque, tenemos el caminito, el barco y la cigüeña. Bueno, aquí lo que yo puedo ver generalmente es que ustedes están en un poco de confusión en cuanto a qué camino tomar. Sobre todo a poder desarrollar nuevas cosas en su vida, nuevos proyectos. Yo creo que ustedes están mirando algo que se termina en cuanto a su felicidad. Algo que dicen necesito terminar porque necesito ser feliz. Ustedes le están dando término a algo y ustedes como que están confundidos y no saben a dónde ir, a dónde llegar, cómo hacer para poder desarrollar sus talentos, desarrollar el plan a futuro. Entonces yo los veo que están en eso. Veamos qué más sale. No, ustedes realmente están muy confundidos. Ustedes están muy confundidos. Y sobre todo, alguien quiere enviar algún mensaje. Ustedes, ustedes están confundidos en a quién quieren mandar un mensaje. Ustedes tienen que despertar y mirar una nueva perspectiva en su vida para poder hacer los cambios necesarios y que las cosas se transformen en su vida. Las indecisiones que tienen y las preocupaciones y las dudas que si escribo o no, si mando este mensaje. Ustedes están que quieren mandar un mensaje. Quieren tener una oportunidad o quieren tener una apertura o alguna comunicación. Pero ustedes tienen que empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva porque si hay una pausa aquí y esa pausa es debido a que hay que empezar a transformar la parte espiritual de ustedes. Entonces, es tiempo de dejar atrás los miedos. Es tiempo de dejar atrás lo que no les ayuda a progresar. ¿Qué es lo que no les ayuda a progresar? Ustedes tienen que, pues, pensar bien. Aquí está. Tienen toda la facilidad y la oportunidad de poder abrir ese paso a este contentamiento, a esta paz en el hogar, a esta felicidad y también a una estabilidad financiera. Pero tienen que dejar ir para que una nueva fase, ahí está, la torre. Ahí está. La torre y está la carta del pasado. Ahí está. Ustedes tienen que tener confianza en sí. Si ustedes no tienen confianza en sí y aprenden a volar y a hacerse independiente, las cosas no van a movilizarse como ustedes piensan y van a sentirse que están estancados y van a seguir sintiéndose estancados y van a seguir sintiendo dudas. Ay, que si escribo, que si no escribo, que si me conecto, que si no me conecto, que si sucede, que esto no sucede. Pues, al parecer, el conectar o el querer enviar comunicación o tener algo con alguien o un tipo de comunicación ahí puede ser no necesariamente el amor con una persona, puede ser con alguien, con un familiar, con un trabajo, con un colega, con un jefe, lo que sea. Algo está ahí que ustedes los tienen preocupados, los tienen confundidos y tiene que ver con la oportunidad de querer escribir o tener que querer mandar escribir algo o mandar un mensaje o algo. No sé qué es. Ustedes sabrán cómo resuena ahí con ustedes. Y aquí, pues, hay una revelación que se da. Puede ser algo del pasado que se salga a revelar o alguien del pasado que diga algo, pero ustedes tienen que empezar a volar, dejar ese pasado atrás para poder transformar las cosas. Así de sencillo. Vamos a ver qué más vemos. Hay que empezar a estirar esas alas, escorpios y a volar lejos. Hay que enseñar esa confianza y tener esa confianza para poder progresar. Dejen que entre esa carta de la muerte y termine esas preocupaciones. Exacto. Dejen que... Esa imagen, esa fama, eso que ustedes quieren enseñar, salga a la luz. Es un tiempo debido. Es el tiempo ya. Ahí está. Abrirles las puertas otra vez. Y dejar esos secretos a un lado. Alguien está volando un secreto. No sé, pero hay un secreto ahí que hay que sacar. Y como dije, que algo se sale revelando, ¿verdad? Así que parece que sí. Esta revelación, pues, es lo que permite que ustedes puedan abrir esa puerta otra vez. Algo se revela que les permite abrir las puertas. Su paz mental se da con esa revelación. Ahí está. Esa es la mente. Esa es la salud. Y miren las cartas que están aquí, súper positivas. Cuando ustedes, cuando ese secreto, lo que sea que esté oculto, o algo que estén ocultando, sean ustedes o algo que se revela, sale a la luz, te va a traer paz mental. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Oh, wow. La misma carta. Aquí lo dice todo. Ustedes tienen que ser objetivos en la vida. Tienen que mirar las cosas como son. Miren, vean la verdad. No vivan de ilusiones, Scorpios. No vivan de ilusiones. Hay que mirar las verdades y a las personas y las cosas como son. Hay una oportunidad que se viene en cuanto a la parte financiera también. Bien, obviamente que han estado las cosas en pausa, pero ustedes definitivamente que hay un despertar en la manera en que ustedes ven las cosas con esto que sale a la luz. Algo sale a la luz, pero eso los permite a ustedes brillar. Les permite a ustedes brillar. Ahí está. Ustedes pueden estar lidiando con una persona de signo de sol. Perdón, de sol. De signo de Leo. También un Tauro o también una persona de Géminis. No necesariamente pueden ser esos signos porque pueden ser solar, lunar, ascendente. Déjenme ver el mensaje. Necesito sacar una más. Necesito sacar una más aquí. Con esta revelación. Wow. Esa revelación tiene mucho que ver con un balance emocional y material y trae confianza nuevamente en una relación. Tómenlo como ustedes les resuene. Tómenlo como ustedes les resuene. Porque puede ser algo que ustedes han estado esperando. Ustedes que han querido saber qué es o qué está pasando. Y eso les trae ese balance emocional. Wow. El consejo de ustedes. Miren lo que sale. Matrimonio. Wow. Estoy anonada. Vamos a ver qué dice. El matrimonio es la unión de dos almas unidas en amor. Con respeto mutuo y con compromiso. Eso significa un deseo. Un deseo. Eso representa o significa un deseo que con el tiempo se profundiza. Tu día de matrimonio es un testamento. To your well-founded faith. Oh. Es un testamento de que has tenido fe en el amor. Continuamente respira la vida con esa fe y con ese amor. Wow. Para algunos, no sé. Ustedes, muchos de ustedes están esperando. Quererse casar o quieren casarse. Y dicen, hay que respirar fe. Hay que respirar amor. Para que esto se pueda cumplir para muchos. Ese es el mensaje. No sé. Ese es el mensaje. Pero de que ustedes van a buscar ese balance emocional, material, financiero. Buscar, pero que les va a llegar, quiero decir. Sobre todo esa paz mental. Pero es que algo se tiene que revelar. Y la revelación tiene algo que ver con este balance emocional. Lo que ustedes han estado esperando. Lo que ustedes han pedido con fe y esperanza. Es algo que realmente querían. Y bueno. ¿Cómo les resuene? Espero les haya ayudado a ver las cosas con más calidad. No se olviden de suscribirse. Dejarme un comentario. Darme un like. Y por favor, también. No se olviden de compartir esas días con todo el mundo. Les mando un beso, mucha luz y mucho amor. Chao.